La gente, los jóvenes, ahorita necesitan dinero, pero a veces no quieren trabajar, ganando poco, porque dicen no alcanza el dinero, el dinero sí alcanza, lo poquito que sea. Mi esposo nunca tuvo sueldo, pero siempre hemos comido. Y los jóvenes ahora ya no, porque se van a comprar la marucha. ¿Qué son las cosas? Habiendo leche fresca, pues hago el queso fresco, que se vende. Dejamos la leche ya vendiendo, y si no se termina la recogemos y luego, luego le ponemos el cuajo, para sacar el queso fresco y pues ya se pone el cuajo y ya se deja media hora para que se cuaje o 45 minutos lo que puede estar la leche y ya se saca y se pone en la coladera para que escurra pues ya lo puede moler en cuanto escurra, puede molerlo en metate, pues es lo que hacemos, molerlo en metate y hacerlo en los aros el queso adovera pues también se saca, entonces se bate bien, ya tiene usted todo partido para hacer el queso botanero se pone chícharo, jamón, puede ponerle la salchicha, puede ponerle una latita de elote y unos, según el queso que sea le pone el chile pero lo pica y se pone y ya una latita de chiles en vinagre rebanándolas en rajitas se prepara así, ya se bate, se pone en molde, se aprensa el queso, entonces lo deja ya aprensado y otro día lo saca y pues ya puede rebanarlo y se echan unas cervezas para que pueda comer ese queso botanero si en caso de que usted no pueda comer queso como lleva toda la grasa, pues puede comer el requesón porque no lleva grasa eso es sin grasa y ya es lo que queda, el suero y se hierve el suero y ya le sale el requesón y ese requesón no le hace daño esto es pura leche, es natural y lo de la tienda no es natural ya le recuerdo, no sé qué cosa le recuerdo ya pero ya no es natural, por eso está bien barata la crema, todo lo que se vende ya en la tienda ya lo encuentra bien barato y nosotros no podemos dar barato porque no hemos salido y nosotros no podemos dar barato porque no hemos salido y yo les digo, yo me voy allá donde están las vacas en la orilla, les digo yo me voy allá a lavar les digo, si me quieren seguir, vamos ya me siguen, como allá tengo nopales, tengo acellas, tengo pues huevos como les digo, si veo unos pollos tiernitos yo llego y agarro los pollos y los mato y al menos se cocinan y llegan y ahí comemos esa es la pobreza que yo vivo esta forma de vida me da la importancia porque es natural todo puede usted crearse su vaca, crear sus animales que quiera usted tener unos tres, cuatro borreglos, tener unos puertos, tener unas gallinas y no compra ya huevos, no compra pollo y así, así me lo hacemos pasado y a eso estoy acabando mi vida no 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 no